Enamorado del desencanto, me están matando lento y yo que lo intento pero no levanto La vida se me escapa como arena entre los dedos, no desaproveché mis oportunidades Sube menos, los miro feo, de abajo, o así me ven, escupo hacia su pie mientras sonrío con mi plajo No me relajo porque es crony el estrés, fumando crony pensando en el money, mejor no molestes He nacido pa' morir lento, la sociedad me excluyó y no recuerdo en qué momento Ahora los veo como a NPCs, dando vueltas al mismo lado, pero parecen CD Y que le pese a quien le pese, no se trata de fingir, no soy Scorsese Aunque llego para el hoodie como si lo fuese, aunque bajo para el hoodie como si lo fuese Bang bang como en Texas, me sumergí en la guerra como Vegas Apuestas ciegas, cobas o te quedas, el barro está pasándolo mal de todas maneras Bang bang como en Texas, me sumergí en la guerra como Vegas Apuestas ciegas, cobas o te quedas, el barro está pasándolo mal de todas maneras Bang bang como en Texas, me sumergí en la guerra como Vegas Apuestas ciegas, cobas o te quedas, el barro está pasándolo mal de todas maneras Bang bang como en Texas, me sumergí en la guerra como Vegas Apuestas ciegas, cobas o te quedas, el barro está pasándolo mal de todas maneras Cero tres dos, ese cale gatos